¿Queréis comprar monedas para NBA Live Mobile y no sabéis dónde? Goldup.com es 100% fiable y además tiene buenos precios. Aparte de esto, si metéis el código ELLOQUERO tendréis un descuento en vuestras compras. Tenéis todo en la descripción del vídeo. Hola a todos, bienvenidos a LOQUERO. Soy Locos del Basket y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Live Mobile. El vídeo de hoy la verdad es que no me esperaba para nada grabar este vídeo. Sabéis que en el vídeo de hace un rato dije que no podía grabar hoy, que no podía subir hoy. O sea, que no podía grabar el vídeo de hoy. Suelo grabar los vídeos en el mismo día que los subo, pero hoy no podía, lo grabé ayer. Y lo de hoy es totalmente, totalmente inesperado. O sea, cuando lo vi quedé flipando en colores. O sea, dije, bueno, no puede ser, no puede ser esto. ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿estoy soñando o qué me estás contando? Os explico brevemente. O sea, brevemente. Bueno, ya sabéis que me lío un poco, pero bueno, no. A ver, os voy a explicarlo en plan... Ayer grabé un vídeo diciendo... Bueno, ayer subí un vídeo... Perdón, subí un vídeo... Diciendo... Bueno, a ver, ¿qué coño está pasando con la actualización? O sea, con los conjuntos de los grandes momentos. Porque empieza la temporada, Carly ha metido 13 triples. Entonces, Lillard está haciendo un temporadón. No sé quién ha hecho tal. Westbrook hace triple doble tras triple doble. Y no me sacas más momentos. ¿Por qué? El conjunto de los momentos está totalmente obsoleto. Ahí no puedo tener cuatro Channing Frye, que no los puedo cambiar. Bueno, pues nos han escuchado. Nos han escuchado o han visto el vídeo ese. No sé qué ha pasado. Pero han puesto nuevos momentos. Tenemos aquí un Avery Bradley. Por aquí. Y tenemos por aquí a un Damian Lillard. Nuevo. 88 de media. Base. Que tiene que ser la puta hostia. Si ya lo es. O sea, tiene... Fijaros en las estadísticas. 84 en velocidad. 85 en dribbling. 82 en triples. 83 en tiros. O 68 en defensa. Y 83 en pases. Si ya el de 87 es la hostia. Este tiene que ser la puta petada. Y luego han puesto a Lillard y Bradley este, que es de oro. Pero bueno, está bien. Y nos han puesto lo más importante. Lo más importante de todos es que podemos cambiar. Por fin todo el mundo puede cambiar. Los coleccionables. O sea, los jugadores que no quiera. Yo este Channing me lo voy a quedar. Pero los coleccionables que no quiera. Los puede meter ahí. Los coleccionables estos. Puede cambiarlos. Tenemos un nuevo reto cara a cara. Puede canjearlos. Los que tengas reps puede canjearlos. Y te garantizan un élite. Está de putísima madre. Es un conjunto. Un coleccionable que no vale la verdad mucho. Hacerlo. Solo las 25.000 monedas o 20.000 monedas del élite. Y la verdad es que con esto, haciendo el vídeo de ayer. Ya sabéis que en el canal intento traeros vídeos de qué pueden mejorar de NBA. Qué pueden meter. Por qué esto no lo cambian. Pues a partir de ahora yo creo que podemos hacer algo. Y algo en el que vosotros también participéis. Y quiero que me dejéis en los comentarios todo lo que penséis que pueden mejorar. Y de esos comentarios, o sea, yo iré haciendo vídeos. Pues uno cada semana o cada 15 días. O no sé, algún día que pueda subir dos. De qué cosas podrían mejorar. O qué creéis vosotros que pueden mejorar. Ya lo he hablado de algunas cosas. Hablamos de los momentos estos. Y nos han hecho caso. Me han hecho caso, como queráis llamarle. Pero bueno, llamarme visionario o lo que queráis. Pero creo que vosotros podéis ser partícipes de que... O sea, vosotros me ponéis por Twitter muchas cosas. Pero en los comentarios podéis dejármelo también. Y yo lo que haré será transmitíroslo a todo el mundo. Para que quien no lea el comentario ese pueda ver el vídeo. Y yo efectivamente nombraré a la persona que escribe el comentario. Y le daré un par de pinceladas mías. Pero bueno, es lo que pretendo. De que todos seamos partífices. Partífices o artífices, como queráis llamarle. De que NBA Live Mobile vaya mejorando. O pidamos cambios a gritos para que nos escuchen. Pero de momento esta es una primera piedra. Que está muy muy bien. Esta mejora que era pedida a gritos. Y otra cosa que se me ocurre. Que se puede meter también. Es lo siguiente. A ver si estáis de acuerdo conmigo o no en esto. Los conjuntos estes de los malditos galardonados. Que yo prácticamente ya están obsoletos. Lo juego fuera de cámara para ver si sale algo. No hay manera. Sigo abriéndolo. Volveré a subir vídeos de Buscando a Stephen Curry. Hay gente que ya tiene a tres. Pero a mí y a muchísima gente no nos sale para Dios. Ni el MVP del All Star. Ni el Deportividad. Ni el Sexto. Pues yo propongo. Propongo. Que por ejemplo. Según han puesto este coleccionable de aquí. Que nos da lugar a uno. O sea a un momento de estés. ¿Por qué no pones uno en el que nos garantice que salga el MVP del All Star. El Sexto Hombre. Y el All Star. Que nos garantice uno de esos tres. ¿Cómo? Pues en vez de poner tres partes. O sea tres coleccionables normales. Poner yo que sé. 50 o 100 coleccionables. Creo que no es muy complicado. Que pongas 100 coleccionables. Y tengas opción de que te salga MVP del All Star. Defensa. O sea deportividad. Y Sexto Hombre. Te gastas. Tienes que gastarte. O sea para conseguir alguna parte de esas. 300. Si no te sale. Yo creo que ya tengo abiertos 300. Sobrecitos de éste. Pero. O sea. Que te garantice tener una de esas tres partes. Por el simple hecho de que le vuelves a dar. A este evento un poco de vida. Porque yo creo que ahora mismo está bastante obsoleto. Y que la gente lo está dejando de jugar por cansancio. Y por el simple hecho de que las cartas van a quedar obsoletas por completo. En la posición esta de Jamal Crawford ya tenemos a una carta como la de Roussan. Que puede ir mucho mejor. En la de Margasol. Pues pueden sacar cartas nuevas que vayan mucho mejor. Estas también. O sea. La de Jimmy Butler. La de Kawhi Leonard. Pueden sacar cartas que vayan mucho mejor. Y la de Stephen Curry. Puede ser la única que no esté en desuso. Este Stephen Curry de 90 de media. Pero hay otras muchas cartas que pueden estar muy muy bien. Como por ejemplo. Son. Estas de aquí arriba que han sacado. Que veis que tienen también la misma media. O estas nuevas que van sacando cada semana. Este héroe del mes. O sea. Hay cartas. Están poniendo cartas nuevas muy muy guapas. Y las otras se van a quedar en desuso. Y nadie las va a jugar. Por lo tanto. Eso sería una buena forma. Poner ese nuevo conjunto ahí. Sería una forma. Una buena forma de darle un. Digamos. Otra vez. Volver a meter en el ciclo del juego. Esta actualidad. O sea. Este evento. Que yo creo que está quedando degradado. Igual hasta acaban por quitarlo. Esperemos que no. Pero bueno. Otra cosa que. Tenía que comentaros. Así por encima. Lo de The Rousan. Y lo de Durán. Lo de The Rousan. Esta mañana. Me he comprado el coleccionable de The Rousan. Por unas 180.000 monedas. Más o menos. 180.000. 185. Gortat. Lo he comprado hace un poquito. Por 8.500 monedas. O sea. Que llevo gastadas. Los otros dos personajes me han salido. No he gastado nada en ellos. Llevo gastadas. 190.000 monedas. Más o menos. El coleccionable. El coleccionable. Si nos vamos a las subastas. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ponemos Hero. El coleccionable. Andaba bastante. Aún. Mierda. Andaba bastante caro. Aún. Andaba bastante. Mira. Andan las 300.000. 4.500. Fijaros. Esta puja de aquí. Que anda en 195.000. 210.000. 190.000. Vamos a ver si hay alguna más. 175.000. 84.000. Pero estas ya. Bueno. Ya están. Muy caras. 230.000. Está aquí. El jugador. Creo que andaba por las 250.000. Si no me equivoco. De Rosean. 87. Creo que andaba por las 250.000. Vamos a filtrarlo. Que hay un montón de ellos. 250.000. Sí. Mira. Hay aquí uno por 230.000. 230.000. Parece ser que es el más barato. En mi mercado. El simple hecho. O sea. Vosotros podéis tener. Pues. Ese. O sea. Si queréis comprarlo. Yo os diría. Que pujarais. En estas pujas. En las que. Por ejemplo. Esta de aquí. Quedan dos horas. Van en 100.000. Podéis sacarlo igual. Por 200.000. 220.000. 210.000. O sea. Podéis sacarlo fácil. Lo mismo que el coleccionable. Si hay alguna puja. Que tenga. Bueno. Mierda. Rosean. Si hay alguna puja. En la que. Tenga un precio. De compra. Ya muy. Muy alto. A ver si hay alguna. Por aquí. Que os pueda. Servir de ejemplo. No sé. No hay ninguna. Ahora mismo. Había una por aquí. Al final. Mira. Esta por aquí. No sé. Ahora va en 170.000. Pero esta. Que va en un millón. Si esta puja. En vez de empezar. En 200.000. Empezara en 150.000. Probablemente. Esta puja. No subiría más. De los 200.000. Entonces. Si queréis comprar al jugador. Os diría. Que estuvierais un poco atentos. A las pujas. Y. Y lo intentárais. Pillar así. Ya que. Creo que. No bajará mucho más. De precio. El mercado está ahí. Entre las 200.000. 230.000. La gente está viendo. Que estos jugadores. Están muy codiciados. Por el jugador del mes. Con Lillard. No pasó lo mismo. La gente. Lo empezó. Empezó a bajar de precio. Pero creo que. Cuanto más llegue. El final del mes. De noviembre. Esto. Irá en aumento. O sea. Los jugadores. Irán incrementando su precio. Y luego tenemos. A ese Kevin Durant. Que. Es una gozada. Y. Si llego al millón y medio. De monedas. Estes días. Pues igual lo compro. Andaba en las. 500.000. Me parece. 470.000. Andaba alguno. Me parece. 445. Bueno. 480.000. Andaba alguno. Si. Igual. Baja. A las 450.000. Igual me lo pienso. Igual me lo pienso. 480.000. Está ahí. Igual este por 460.000. Ya me lo llevaría. Pero bueno. Quiero ahorrar un poquito más. Para todo. De la semana que viene. Ya sabéis que ese de Rousan. Lo cambiaré. Y luego. Y luego. También. Vamos a hablar rápidamente. De lo del mes. Si vais a la tienda. Hay aquí unos sobres. Que solo se pueden comprar. Con NBA. Con dinero NBA. Y es el. Ya sabéis. Que el sobre. O sea. El mes de noviembre. Creo. O sea. Sabéis que la. Los hombres se dejan bigote. Creo. Recordar. Que es. Contra la lucha. La lucha contra el cáncer. De testículos. Me parece. Si me equivoco. Por favor. Corregirme. Pero. Este es un tema bastante. Delicado. Y no quiero meter. Tampoco la pata. Pero me parece. Que es. Por ese motivo. Y han puesto. Pues una serie de jugadores. Algunos de ellos. Espectaculares. Stephen Curry. De la alineación. Pequeños. 91 de media. Con 94 en triples. LeBron James. Alineación. Gigantes. 91 en. 91 de media. Alero. Kawaii Leonard. Kevin Love. Vamos a buscarlos. Así. Stephen Curry. LeBron. No están en el mercado aún. Y este sobre. Solo se puede comprar. Con dinero NBA. La verdad. Es que no sé. Si merecerá la pena. Porque. Tampoco es que nos aseguren. Un élite. Entonces. Pues igualmente. Son 5 euros. Lo que tienes que meter. Igualmente. Es 5 euros. Para que no te toque nada. Entonces. Yo no lo recomendaría. La verdad. Nos vamos a ir a conjuntos. Kevin Love. Había un par de ellos. Y tiene. A conjuntos. Perdón. Más subastas. Y tiene muy buena pinta. La verdad. Love. 87 de media. Tenía. Tiene muy buena pinta. La verdad. Este Kevin Love. Van 280.000. Tiene muy buena pinta. Las stats son muy buenas. Luego tenemos. Más jugadores. Para que. O sea. Os los digo. Para que los busquéis. Tenemos a Wall. También. Tenemos a Wall. Pero de. A ver. Oh. Dios. 85 de media. Tenemos a Wall. Por ahí. Para que lo veáis. Así un poco. Tenemos a. Chris Paul. Que lo veías por allí. 86 de media. Tiene. Tiene. Que está. A ver dónde está. Había alguno por ahí. Pero bueno. Ahora ya no está en el mercado. Se lo han cepillado. Tenemos también a Dirk Nowinski. que tenía 84 de media. Que tenía 84 de media. Si está. Había alguno por ahí. Ahí está. 250.000. Pero en esta posición. La verdad. A mí no me interesaría lo más mínimo. Tenemos a. Tenemos. Tenemos. Tenemos a Jordan. De Andre Jordan. También. Con 85 de media. Que había alguno. Ahí está. A 175.000. La verdad. Había alguno más por ahí. Y la verdad. Es que. Ojito a la alineación. De pequeños. Que se nos quedan. Stephen Curry. 91 de media. Lebron James. Supremacia. 93. El máster de Diamond Green. O Ben Simmons. De 90 de media. Tenemos por ahí. A Carl Anthony Towns. O a Chris Webber. Con 90 de media. Carl Anthony Towns. 87 de media. Y va. De putísima madre. Y la posición. Que coge un poco más. Es la alineación. La de escolta. Pero bueno. Tenemos a dos. Si hay. Carris. En el mercado. Este carry de 91. Vamos a ver. Lo que. O sea. Lo que vale. También. Pero bueno. Igual intento hasta. Ahorrar para él. Y aunque valga 3 millones. Traerlo por aquí. Pero bueno. Primero hay que ver lo que vale. 3 millones son muchas monedas. Hay que ver. Lo que vale. Las estadísticas. Y si. Hay alguno por el mercado. Iremos mirando a ver. Iré mirando a ver si hay alguno. Pero bueno. Primero ahorraré. Igual parece Kevin Durant. Parece The Rosean. Que también igual. Aparece por aquí. Y nada. Esto es todo. Por este vídeo. Que es así tan improvisado. Espero que os haya gustado. Que reventéis el botón de like. Y sobre todo. Que pongáis comentarios. Con las cosas que pueden mejorar. Para próximos vídeos así. De éste. Así que pueden estar muy guays. A mí me gusta mucho especular. Y mira. Alguna vez. Se cumple. Lo que dices. Me gusta especular. Con las cosas que puedan pasar. En el juego. Que puedan salir. O movidas que puedan sacar. Y nada. Básicamente. Lo hago para entreteneros. A vosotros. Para divertiros. Y. Pues nada más. Nos vemos mañana. Con más. Adiós. 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 Adiós.